... Tercera edición de los Inalco Design Days. Estamos con Ignacio Bernier del Departamento de Marketing de Inalco. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un año más estáis aquí invitando a todos vuestros clientes, profesionales del sector a que vean esta semana, del 15 al 18 de junio de este año 2016. Cuéntanos, ¿qué estáis ofreciendo este año? Bueno, pues primero de todo, efectivamente, muchas gracias por venir a visitarnos y a conocer estos Inalco Design Days. La idea un poco es presentar a todos los clientes profesionales y a todo el mundo que quiera acercarse a nuestras instalaciones aquí en Alcora, es no solo todas las novedades cerámicas de grandes formatos, de formatos de metro y medio por tres o piezas para encimeras, sino todo el estilo y toda la estética, todas las posibilidades decorativas que tiene el grés porcelánico. Nosotros pensamos que el grés porcelánico es un elemento decorativo fundamental para cualquier proyecto de alto nivel, tanto de arquitectura como interiorismo. Y hemos creado estos Inalco Design Days para celebrar todas las posibilidades de la cerámica y crear un marco diferente, inspirado en los lofts neoyorquinos, en la estética industrial, que encaja muy bien con las últimas tendencias de decoración y de interiorismo, y que de momento tengo que decirte que está siendo increíblemente bien recibido por todos los profesionales que nos están visitando. Sí, porque Ignacio, ya no solo es vuestra exposición, vuestro showroom de siempre, en el que mostráis esa versatilidad de vuestros materiales, formatos y demás, sino que ahora añadís todo ese showroom dentro de la fábrica, ¿no? Claro, realmente una de las otras. Ya el año, en los Design Days anteriores de 2014, porque es un evento bianual, ya creamos un loft dentro de nuestra propia planta productiva. Realmente es una manera también de resaltar para nuestros clientes y profesionales que nosotros cuidamos mucho el detalle, cuidamos mucho la estética y los acabados, pero ante todo somos ceramistas y somos fabricantes. Entonces, la idea de crear un showroom dentro de la planta productiva era unir esas dos vertientes. Por un lado, la vertiente de decoración, la vertiente del estilo, pero fabricado en España, Made in Spain, Made in Alcor, Made in Alcora, ¿no? Y para estos Design Days de 2016 hemos elevado la apuesta. Aunque parezca difícil, hemos intentado crear un espacio todavía más bonito, todavía más espectacular, y que al mismo tiempo invite a que cualquier cliente venga y que pueda estar y sentirse que se sienta como parte del equipo y que se sienta a gusto estando en Inalco, dentro de nuestra plaza central. Muy bien. Más de mil profesionales, ¿no? Vais a tener esta semana aquí en Alcora. Sí, parece increíble, pero hemos conseguido que mil profesionales de todo el mundo, de América, de toda Europa, incluso de Corea, Japón, vayan a venir a nuestras instalaciones. Estamos súper contentos, pero otra cosa importante también es que los Inalco Design Days son cuatro días de exposición, pero para cualquier profesional que quiera visitarnos, a partir de la semana que viene, va a estar perfectamente disponible y abierto al público para cualquier profesional o cualquier persona que quiera conocer las nuevas colecciones o la estética o lo que puede conseguir utilizando Gress Porcelánico. O sea, que es una presentación de cuatro días, pero con vocación de ser un espacio permanente de exposición. También, Inalco, además de esta semana que hacéis propia, vuestra única feria de Inalco, ¿estáis presentes siempre en todas las ferias más relevantes del sector? Sí, realmente nos gusta estar en los principales espacios donde la cerámica es protagonista. Estuvimos en la Feria del Mueble de Milán recientemente, con un espacio en el barrio de Brera, que es uno de los principales pulmones creativos de la ciudad de Milán. Estuvimos en la Feria de Coverings en Chicago este año, en la cual recibimos el premio Best in Show, en el cual la organización de Coverings nos premió como el espacio más creativo dentro del pabellón español. Y ahora estamos presentando... Cersalle, que nos viene ya. Es lo que te iba a decir, aquí no paramos. Estamos ahora en junio aquí en los Design Days, pero ya estamos preparando también toda la presentación para Cersalle, que es dentro de tres meses escasos. Sí, sí, no paramos. Oye, pues estamos ansiosos de poder mostrarle a todos nuestros seguidores de turreforma.org este super evento, macroevento, que ha organizado Inalco. Vamos a mostraros todos estos espacios que nos ha comentado Ignacio y os invitamos a que vengáis, por supuesto, porque es digno de verlo, de tocarlo, de experimentarlo y nada, darles la enhorabuena, sobre todo. Sí, muchas gracias. La verdad es que sí, la cerámica hay que vivirla, hay que sentirla y sentirla se siente con los cinco sentidos, casi te diría. Y sí que invitaría, os agradezco un montón que hayáis podido venir a conocer estos Inalco Design Days y, por supuesto, a todos los profesionales que os siguen, invitaros, por supuesto, a que vengáis a Inalco y que conozcáis todas las novedades que estamos presentando. Muy bien, pues enhorabuena y muchas gracias. Gracias a vosotros.